Hola amigos de Tareas Wiki, bienvenidos a un video más. En este video hablaremos de los 7 problemas del milenio. Se trata de una serie de desafíos matemáticos cuya resolución está premiada con la humilde cantidad de 1 millón de dólares cada uno. En el 2000, el Instituto Clay de Matemáticas, con sede en Cambridge, planteó los 7 problemas matemáticos mejor conocidos como los problemas del milenio. Estos fueron seleccionados por un comité de expertos y los correspondientes premios millonarios para aquel matemático que consiguiera hallar la solución. Hasta el día de hoy solamente uno de estos problemas ha sido resuelto. Problema número 1. P vs NP. Se trata de un reto relacionado con la informática que hace referencia a la existencia de algunos problemas que son más fáciles encontrarles una solución que demostrar que la solución es correcta o no. Primero definiremos P y NP. En teoría de complejidad llamamos P al conjunto de problemas que se pueden resolver en un tiempo razonable y NP al conjunto de problemas que se pueden comprobar en un tiempo razonable si una solución al problema es correcta o no. Esta teoría plantea que los problemas P y NP sean iguales, es decir, P es igual a NP. ¿En qué sentido? Hoy en día se sabe que todo problema que está en P está también en NP. Porque si podemos encontrar una solución en un tiempo razonable, podemos comprobar en un tiempo razonable si es correcto o no. La controversia aquí es que el que podamos comprobar fácilmente una solución no implica que podamos encontrar fácilmente una solución. Es decir, no hay constancia de que algún problema NP no sea P. Por ejemplo, si nos dan este conjunto de números, menos 2, menos 3, 15, 14, 7, menos 10, 9, menos 13. Y nos preguntan, ¿puedes coger algunos de ellos de tal forma que la suma de sus elementos sea 0? Si agarramos unos cuantos, podemos comprobar fácilmente si es solución o no. Basta con sumarlos y ver si dan 0. Pero encontrar los números que cumplan eso no es tan fácil y rápido. Los expertos confían en que no hay algún problema NP que no sea P, pero de momento nadie ha sido capaz de demostrarlo. Problema número 2. La conjetura de Hodge. Está relacionada con la geometría algebraica y algunos matemáticos aseguran que este problema es el más complicado de explicar a la sociedad. Algunas propiedades de estos conjuntos comenzaron a ser aplicadas a cosas que no tienen una interpretación geométrica. Una de ellas es lo que se conoce como un ciclo de Hodge. En concreto, la conjetura de Hodge es que todo ciclo de Hodge es también combinación racional de ciclos algebraicos. Es decir, de los ciclos asociados a sus variedades analíticas cerradas. Problema número 3. La hipótesis de Riemann. Algunos números naturales no tienen ningún divisor aparte de sí mismos. Estos números son el 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23, 29, etc. Se llaman números primos y desempeñan un importante papel en la matemática pura y sus aplicaciones. La distribución de estos números en el conjunto de los números naturales enteros no obedece ninguna lógica. Sin embargo, Riemann supuso que existe una función matemática para esta consecuencia que se calcula mediante la denominada función Z. ¿Qué describe la distribución de los ceros no triviales? Esta función tiene dos tipos de ceros. Los ceros triviales, que son todos los números enteros y pares. Y los ceros no triviales, cuya parte real siempre está entre 0 y 1. La hipótesis de Riemann afirma que todos los ceros no triviales tienen como parte real un medio. Hasta ahora, esto ha sido verificado para los primeros 10 trillones de ceros no triviales de la función. Sin embargo, la comunidad matemática concluyó que no se trataba estrictamente de una demostración. Problema número 4. La teoría de Jain Miles. El problema tiene relación con la física cuántica y debe determinar de manera teórica la explicación de Jain Miles. Que estableció las bases elementales de la materia y en cuya versión cuántica describen partículas sin masa llamadas gluones. Esta teoría ha sido demostrada en laboratorios, pero no existe una teoría matemática que establezca un fundamento. Problema número 5. Las ecuaciones de Neiberstokes. El problema es el más antiguo de los 7. Si navegamos a través de un lago en una barca, aparecerán ondas sobre el agua. Si lo sobremolamos en un avión, se formarán estelas de turbulencia. Se supone que ambos fenómenos mecánicos, los movimientos de fluidos que dejan, están descritos por el conjunto de ecuaciones de Neiberstokes. Pero hasta el momento no se dispone de una solución general para ellas. Se creó incluso una rama de la física que se dedica a la obtención empírica de los índices numéricos que corresponden a cada variable, que se denomina dinámica de fluidos computacional. Pero sigue sin existir una explicación rigurosa de cómo un fluido pasa de tener un flujo regular a uno turbulento. Matemáticos y físicos creen que esto nos ayudaría a mejorar nuestro conocimiento sobre la formación de olas en el mar o turbulencias en el aire. Y lo que es aún más importante, poder predecirlas. Problema número 6. Conjetura de Birch y Swinerton-Dyer. Una de las primeras computadoras británicas diseñada en los años 50, fue probada en cálculos vinculados con un intento de relacionar los datos aritméticos asociados a una curva elíptica, con una función conocida que también describía las curvas. El matemático Euclides describió la eclipse simple con la fórmula x cuadrada más y cuadrada es igual a z cuadrada. Sus discípulos modernos intentaron modificar esta solución simple mediante un coeficiente de cálculo bastante complicado para describir figuras visualmente similares pero no lineales. Esta es la esencia de la conjetura. Ahora, en términos matemáticos, la conjetura de Birch y Swinerton-Dyer trata sobre un cierto tipo de ecuación que define curvas elípticas sobre los racionales. La conjetura dice que existe una forma sencilla de saber si esas ecuaciones tienen un número finito o infinito de soluciones racionales, pero hasta la fecha no existe la fórmula del coeficiente. Y por último, la conjetura de Poincaré. Hasta ahora, este problema ha sido el único resuelto de una manera reconocida mundialmente por toda la comunidad matemática internacional. La conjetura sostiene que la esfera cuatridimensional, también llamada tres esfera o hiperesfera, es la única variedad compacta cuatridimensional en la que todo lazo o círculo cerrado, también llamado una esfera, se puede deformar en un punto. Es lo mismo a decir que solo hay una variedad cerrada o simplemente conexa de dimensión 3, la esfera cuatridimensional. Dicho de una manera terrenal, si colocamos una goma elástica sobre la superficie de una manzana, podemos desplazar la goma sin que se rompa y que en ningún momento deje de estar en contacto con la superficie de la fruta hasta que se reduzca en un punto. Pero si intentamos colocar la misma goma sobre la superficie de una rosquilla, no podremos conseguir que esta cinta se deslice hasta encogerse en un punto sin romper la cinta o la rosquilla. Se suele decir que la superficie de la manzana es un cuerpo esférico y conexo, mientras que la superficie de la rosquilla no lo es, pero nadie pudo demostrarlo matemáticamente antes que Grigory Porelman, en 2002, científico ruso autor de la solución, quien sorprendió a todos rechazando el premio del millón de dólares y la medalla Fields considerada el Nobel de las matemáticas, y se retiró de la vida pública. En una entrevista dijo que la monetización del logro es el máximo insulto a las matemáticas. También afirmó que si la prueba es correcta no necesita otro tipo de reconocimiento, e irritado declaró, no me interesa el dinero ni la fama, no quiero estar en exhibición como un animal en un zoológico. ¿Y ustedes? ¿También habrían rechazado un premio de un millón de dólares? Y bueno amigos de Tareas Wiki, hasta aquí el video de hoy. Y si ustedes quieren ganar un millón de dólares, simplemente resuelvan un problema del milenio. Recuerden darle like y suscribirse.